Dura, Dura, Dura Dura, 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 Dura Dura, 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 Dura Dura, 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 D A las mujeres les gusta el hombre que se ha confiado Que la deje ir al cine con el vecino del lado Que la deje ir al cine con el vecino del lado Que le deje dinero para que ella gaste Que le deje dinero para que ella gaste No se ha malpensao, no se ha malpensao, no se ha malpensao ¡Avanta los culos! ¡Avanta los culos! ¡Avanta los culos! ¡Avanta los culos! ¡Avanta los culos!